Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse y de ese modo también evitarán perderse cualquiera de los futuros vídeos. El día de hoy, por fin, vamos a estar haciendo el unboxing y la revivir en detalle de la nueva muñeca Tiana como parte de esta edición especial de invierno. Tiana barra nuevo año o algo así, porque en esta ocasión le han dado el número 2024 y parece que se han saltado el 2023, que es el que se correspondería con lo que son las festividades de invierno. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto ahora que saque la muñeca del empaque. Quería mostrarles cómo a mí me ha venido la muñeca, es decir, viene con su propio shipper dentro de otro shipper de Disney y esto también es porque yo, bueno, lo obtuve mediante Shop Disney. Quiero decir esto porque he visto que algunas de las personas que han publicado fotografías de su unboxing y así han recibido varias, por lo menos en los Estados Unidos, de coleccionistas en los Estados Unidos, el empaque de lo que es la muñeca dañado bastante, como por la parte de arriba o así. Y pienso que puede ser porque Shop Disney ahora envía realmente casi todas las cosas en su propio shipper, pero es un shipper muy, es una caja bastante frágil y después tiene las cajas en las cuales se introduce esto. Pero si solamente compran una cosa, estas cajas no son como las de edición limitada que de nuevo tienen un grosor considerable y se pueden enviar si solamente compran una muñeca de edición limitada por sí mismas y no se va a dañar porque de nuevo es como cuatro veces igual más gruesa que esto, pero esta es muy finita y se supone que está hecha como para incluirla en otra caja. Normalmente para evitar esto yo creo que a la gente que la ha llegado dañado es probablemente porque les han enviado esta caja directamente con una etiqueta y ya está. Creo que igual aquí está el código, pues normalmente suelen poner aquí una etiqueta y lo envían. Entonces si esta caja se da un golpe, obviamente se daña la caja interior. Mi consejo es si compran por Shop Disney que siempre añadan un par de cosas, es decir, no solamente una cosa sino pues un ornamento, lo que sea, un bolígrafo, lo que sea, porque eso va a hacer que se lo envíen en una caja más grande y que esto vaya en otra caja distinta con mayor protección, así como de papel. Y normalmente pues es un poco lo que yo he experimentado. Por ejemplo, para las muñecas Storybook, todas estas últimas clásicas también vienen con esta misma caja, cada una de ellas. Pero yo he comprado dos de ellas directamente por Amazon, que creo que lo que hace es como me redirecciona a Shop Disney y te lo envía. Es como un intermediario. Y he recibido esas dos en este shipper únicamente. Es decir, no había shipper de Amazon ni nada. Era como si hubieran cogido esto y lo hubieran enviado tal cual. Tuve mucha suerte porque realmente las cajas interiores son bastante fuertes y de las de Storybook. Pero esta yo creo que no porque tiene bastante parte de plástico. Entonces es, de nuevo, lo que puede pasar. Truco, si van a comprarlo mediante Shop Disney, pues que tomen algo más en la cesta y así se lo enviaran un poco más protegido. Y por eso es por lo que estoy hablando tanto. Bueno, tenemos esta caja marrón. Como ven, llevo todo el día esperando hacer este unboxing. Es un día muy largo porque todos mis días están siendo muy largos con trabajo, estudios y un montón de cosas. Pero tenía muchas ganas de compartirlo. Así que lo vamos a estar explorando juntos. Y como ven, pues también viene bastante protegido. Bueno, viene realmente como las Storybook y creo que también las muñecas clásicas. Suelen venir en este tipo de cartón y después envueltas en como papel de envolver blanco. Así como este tipo de papel. Que es bastante finito, pero de nuevo, protege lo suficiente. De hecho, tanto que ni siquiera podemos ver a la muñeca por este lado. Y por este lado, pues más o menos se ve la descripción que ahora vamos a leer. Y como ven, la caja está abier. Pero sí que es verdad que, de nuevo, si se daña esta caja, inevitablemente se va a dañar esta de aquí. Porque es que no hay apenas más protección que esa. Entonces, bueno, pues le voy a quitar lo que es el wrap y vamos a continuar la review desde aquí. Bueno, y aquí tenemos a nuestra preciosa princesa Diana. Y la verdad es que no puedo esperar a sacarla del empaque completamente para poder explorar todos y cada uno de sus detalles. Pero primero vamos a ver lo que es el empaque expositor de la caja. Que, como pueden ver, tiene el mismo formato que hemos visto hasta ahora en las anteriores tres muñecas. Aunque hay un fallo desde mi punto de vista que, bueno, que lo vamos a tratar. Pero bueno, el formato es el mismo. En esta ocasión predominan los tonos verdes. Como también predominaban para el año pasado con campanilla. Pero son unos tonos verdes más cálidos con este añadido en dorado o amarillento. En la parte de abajo que también evoca la escenografía con las luciérnagas en el bayou de la película de Diana. Entonces, bueno, pues eso. A mí este formato también me recuerda bastante al clásico de las Holiday Barbies de los años 90. Más que nada porque tenemos un formato muy, muy clásico con tres paneles frontales que hacen que tenga una exposición muy buena. Y la verdad es que está muy bien ejecutado con detalles que, desde mi punto de vista, incluyen un montón de cosas. Y como de huevos de pascua de alguna forma, que ahora los vamos a cubrir. Tenemos el filigrí de la parte de arriba con el lacito de Disney y el logo de Disney. Ahí que la verdad está muy bien. Y este lacito está en cada una de las cajas. Después en la parte de abajo tenemos este otro patrón con los nenúfares, las coronas y al príncipe Naveen como sapo. Y después en la parte del fondo podemos ver que en esta ocasión han incorporado tanto siluetas de copo de nieve como de flor de navidad. No sé cómo se llama. Yo lo llamo flor de navidad, pero supongo que tiene un nombre científico que ahora no me viene. Y también han incorporado la estrella de los deseos o una estrella de deseos en general, pero bien pudiera ser Evangeline, que obviamente también está presente en lo que es el storytelling de Diana. Y bueno, pues dicho eso, la verdad es que el empaque está muy muy bien. Ahora, creo que donde ha habido un error importante y que tiene a la gente confundida es el 2024, muñeca de edición especial para las festividades del 2024. Así es como se traduciría. Lo que sí que creo que han mejorado es el font para Princesa Tiana, que está centrado y que en esta ocasión han movido el warning para uno de los lados, que en otras ocasiones o en todas las anteriores ocasiones estaba en la parte delantera. Y eso pues queda muy bien. Pero sin embargo el 2024 está como fuera de lugar, más que nada porque no ha habido muñeca 2023 y no nos hemos saltado en ningún año. Y se supone que son las festividades de invierno que incluye o que se inician realmente en el año 2023, aunque puede incluir el año nuevo y obviamente el invierno continúa un poco más. Pero se inician en el 2023, ¿no? Y ahora mismo estamos en octubre del 2023, por lo tanto es un poco locura. Y lo que han hecho es eso. En la página web han incorporado que Tiana está haciendo la cuenta atrás para el 2024. Pero esto no está incorporado en lo que es la descripción que ahora vamos a leer en la parte de atrás. Por lo tanto me hace pensar que no lo tenían pensado como tal. Hubo un fallo en el print de la caja y se dieron cuenta probablemente cuando ya estaba muy avanzado en la producción. Había ya muchas muñecas empaquetadas y han decidido no cambiarlo. Y lo que han hecho es añadir en la descripción de la página web pues eso, que Tiana está contando los días para el año nuevo. Pero realmente pues yo creo que lo que se celebran son las festividades de invierno. Bueno, ahora también dicho esto, se me pasó por la cabeza igual que quisieran moverse de la idea de celebración como parte de la cultura judeocristiana de alguna forma, en las cuales se puede encontrar la celebración de la Navidad o del Hanukkah, por ejemplo. Pero pienso que no tiene ningún sentido porque gran parte del merchandising anual es para celebrar precisamente estas dos festividades, ya sea la Navidad o el Hanukkah por parte de los judíos. Y ShopDisney.com tiene mucho merchandising para ambos. Por ejemplo, es que toda la ornamentación del árbol de Navidad está basado en la Navidad como tal. Pero bueno, en algún momento pensé eso, pero sinceramente pienso que ha sido simplemente un fallo de error de numeración y que probablemente lo que harán... Esto va a ser raro para los coleccionistas que mantengan las cajas y así, porque va a faltar una muñeca. Es decir, vamos a pasar... El 2020 fue de Ariel, el 2021 de Rapunzel, el 2023... El 2022, pero sí, ¿no? Ya me estoy equivocando. 2022 de Campanilla y va a haber un salto al 2024 y es como si faltara una muñeca, ¿no? Entonces esto puede dejar alguno un poco molesto de alguna forma, sobre todo para los que coleccionen así y las tengan alineadas. Y la única forma de corregirlo sería que el año que viene, si nos dio una 2023, para poder situarlas de esa forma. Pero creo que no lo harán y lo que harán es mover el número, pues, hacia adelante. Es decir, a partir de ahora, todos los personajes que faltan, todas las princesas, desde luego. Y si nos incluyen algún personaje más, como por ejemplo incluyeron a... Pues eso, a Campanilla o que a las dos reinas de Frozen, Elsa y Anna, las incluyan, pues, de nuevo. Les va a tocar poner el año siguiente. Y, bueno, pues siempre vamos a tener la excusa del año nuevo, pero pienso que no está correcto. Porque para todas las muñecas que celebran las festividades de invierno, como la Holiday Barbie, es el 2023. No, no estamos todavía en el 2024. Pero, bueno, pasando eso por alto, la verdad es que la caja está muy bien y la muñeca es preciosa. Después nos movemos a la parte de detrás, en la cual podemos encontrar, pues, esta bonita decoración, en la que se nos hace como una inducción a lo que estamos celebrando. Que ya van a ver que, de nuevo, pues tiene sentido con lo que he mencionado, pero no tiene sentido o no está actualizado como tal, como si lo ponen en la página web de la cuenta atrás del año nuevo. Está en inglés, en francés y en español, y voy a estar leyendo la parte en español para todos, ¿vale? Y después ya procedo al desembalaje. Es la época de los buenos deseos y los sueños que se hacen realidad. Te espera un invierno majestuoso con esta colección de muñeca festiva que celebra la línea de la realeza de Disney. Aquí creo que se han hecho un poco lío, siempre se hacen un poco lío con las traducciones. Por favor, Shop Disney, contrátame. No, está bien, pero, de nuevo, creo que yo ya he leído la parte en inglés y creo que lo han entrelazado así un poco extraño. Pero, básicamente, también quiero hacer un hincapié en esto porque estamos en la celebración de invierno, ¿ok? Y, como parte de esto, van a incluir a las princesas. Por lo tanto, también parece que es una celebración de la línea de la realeza Disney. Pero el año pasado, la muñeca fue Campanilla. Y Campanilla no es ni princesa, ni reina, ni nada que ver con la realeza. Es un icono de Disney, sí, pero nada que ver con la realeza. Por lo tanto, no sé si fue como un caso aislado y ahora solamente se van a centrar en las princesas o realmente vamos a poder tener otras muñecas como Esmeralda o Alicia o así como parte de la colección sin ser parte de la franquicia Princesas Disney. No lo sé. En fin, cada año trataremos de ver qué es con lo que nos sorprende. La muñeca de la princesa Tiana, que ha sido diseñada por los artistas de Disney, brilla con fuerza y captura la perfección y el resplandor de su belleza de cuento de hadas. Un pequeño fallo ahí también puede ser, de cuento de hadas, creo. Pero, de nuevo, no sé, puedo ser yo porque es muy tarde. La calidez de la princesa Tiana brilla más allá del pantano y se hace más real que nunca en esta época mágica. Disfruta de las fiestas con esta colección imprescindible que se convertirá en un auténtico tesoro. De nuevo, muy chula. Pienso que ha cambiado, de nuevo, no es la misma descripción, no puede serlo, que la que encontrábamos el año pasado para Campanilla. Pero, bueno, está bastante cute. Deben de revisar alguna cosita, sobre todo lo del cuento de hadas. Pero, de nuevo, está bien. Todos tenemos errores, pero es Disney, come on. Y cuesta un pico también este tipo de coleccionables. Así que, de nuevo, contrátenme si están viendo esto. Y les doy mi consejo. Por ahora, pues, lo que voy a hacer es sacar a la muñeca del empaque y continuamos la review desde ahí. Y aquí ya tenemos a nuestra chica que realmente me tiene cautivado y enamorado porque es una muñeca muy, muy buena. Pienso que la atención al detalle es espectacular y probablemente, aunque sé que solamente es una edición especial de esto, de festividades de invierno, se asemeja mucho al nivel de calidad de una edición limitada. Creo que probablemente lo único que... La diferencia de una edición limitada es, bueno, unos 80 euros. Pero, aparte de eso, también igual tener unas pestañas injertadas y tener una limitación, obviamente. Y, a lo mejor, algo de bordado en alguna parte del outfit. Pero el outfit como tal, que tiene bastantes piezas, es muy bueno y muy comparable. Bueno, no es exactamente comparable a los de edición limitada, pero para ver ese gap de 80 euros, pienso que sobrepasa lo que yo esperaba de ella, la verdad. Y para todos los que no se puedan permitir igual una muñeca de colección limitada de Tiana, definitivamente traten de conseguir esta porque es preciosa. Tanto a nivel de escultura como todo lo que ella lleva es de una calidad superior. Con la escultura vamos a empezar porque, bueno, ella tiene esta nueva escultura facial que es preciosa. Creo que le han agrandado los ojos, le han agrandado los labios. Tiene como este carácter risueño y alegre que podemos percibir un poco en Tiana, como tal. Y quiero mostrarles, porque aquí tengo la primera edición de la muñeca Tiana, que también está sonriendo. Pero, como pueden ver, nada que ver. Es decir, la nueva Tiana se parece muchísimo más a la animación, de alguna forma. Y es, de nuevo, como más... es más cute, es más risueña. Esta se siente un poco más realista igual. Pero, bueno, son las dos versiones de... de... de Rihanna, iba a decir, madre mía. De Tiana sonriendo. De nuevo, hago estos vídeos muy dentro de la noche. Ya de la madrugada, porque, de nuevo, es que tengo el tiempo muy limitado, pero me encanta compartirlo con todos vosotros. Y, bueno, pues, si se me escapan cosas así, espero que se rían y se diviertan. Entonces, bueno, pues, lo que es la escultura me gusta muchísimo. Es preciosa. Además, se puede... En fin, el maquillaje que tiene, que es muy, muy sutil, con tonos dorados, así un poco metalizados. El color del labial súper bonito. Tanto sus labios, sus hoyuelos, su... 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 rubor, que también se puede percibir. De hecho, se percibe mejor que en esta muñeca de aquí, por ejemplo, que no tiene. Es decir, es una muñeca muy bonita. Después, el cabello también me gusta mucho. Tal como se lo han peinado, es como una coleta lateral con un... con la parte... Es como una partición lateral, así como enrollada. Y después, eh... termina en esta coleta lateral con bucles. Que está muy bien, porque para... De Tiana tenemos bastantes muñecas de edición limitada ya, de esta... de este tamaño. Y las últimas dos, que fueron las dos como parte de la colección Ultimate Princess Celebration. En una tenía como el cabello suelto a estilo afro. Y en otra tenía el cabello, pues, como años 20 estilo bob. Y en esta, pues, encontramos, pues, una coleta lateral que es un nuevo estilo. Es decir, creo que para todas y cada una de las muñecas de Tiana, la de Premier tiene otro. La primera de Designer también. Es decir, tenemos un montón de estilos distintos para Tiana, lo cual me encanta. Y después, el outfit es espectacular. Es decir, son varias piezas. Todas de muy buena calidad. Es lo que me sorprende, realmente. Para... creo que el precio en Estados Unidos son unos 49 dólares norteamericanos. Más, dependiendo del estado o si se envía afuera o lo que sea, las tasas de importación y todo esto. En Europa son 55 euros. Me parece que es un precio que está muy, muy bien. Y que ojalá saquen más ediciones especiales de princesas y así. Porque, de nuevo, creo que cumplen unos requisitos muy buenos sin llegar a necesitar gastarse un pastón o no en cada muñeca. Y por eso es que la recomiendo. Si no, de nuevo, si no pueden permitirse otra edición especial de Tiana, permítanse esta. Porque es que es muy bonita. De hecho, para mí es de mis favoritas. Y, bueno, podemos encontrar esta banda para el cabello que es preciosa. Pintada como en tonos blanco, beige y dorado. Y también tiene como una gema en el centro. Y está... está muy bien situada en el cabello. De tal forma que, bueno, pues... Y tiene este rollo como finales de años 20. Flapper y así. Y también han incorporado de tela como estas plumitas. No sé si pretenden ser plumitas u hojas de nenúfar. Pero, en cualquier caso, quedan súper bien. Y la coleta, de nuevo, todo le queda muy bien. Lo que sí, debo puntualizar también, que he estado inspeccionando. Pero, de verdad, es decir, le he quitado el saquetón y todo. No tiene el cuerpo actualizado. Es decir, el cuerpo es el cuerpo delgadito que han utilizado hasta ahora para todas las limitadas. Y no es el último que han proporcionado con la colección Story. Y eso también se puede ver en que no tiene las clavículas marcadas, por ejemplo. Y que las piernas, pues, son flaquitas en comparación. Entonces, bueno. Yo pensaba que probablemente iban a actualizarle el cuerpo. Pero probablemente esto ya lleva producido y empaquetado y todo desde igual antes de cuando salieron las de Story. Aún así, es una muñeca súper bonita. Y que, de nuevo, tiene como este tipo de cuerpo. Como pueden ver, es este. Y los pies en punta también. Y ahora vamos a cubrir un poquito más los detalles de su outfit. Para empezar, encontramos esta estola dramática. Bastante buena. Que, de nuevo, podemos linkear con los años 20, los años 30, incluso los años 40. La época dorada de Hollywood. Y es una pieza muy buena. Que tiene como una forma de herradura. Y que tiene peluche en la parte de arriba y en la parte de debajo. Está forrada con satén. Y después tienes todos dos borlones en dorado. Fantástico. Es decir, alucinante. Me encanta. Me encanta también la forma que tiene. Todo. Y por si eso no fuera poco. Bueno, debo decir que todo esto estaba como cosido. De tal forma que lo hacía como bastante más ceñido. Pero una vez que se quitan los plastiquitos. Que realmente pienso que no ocurre nada. Porque lo que se hace es que el vestido y el outfit se agranda. Y queda un poco más lustroso. Bueno, pues encima de eso tiene dos piezas. Debajo de eso tiene dos piezas más. Lo que es el vestido. Que el vestido tiene como este corte art deco flapper finales de los años 20. Con la cintura baja. Y después como la parte de la falda. Que a mí me recuerda un poco también a este estilo flauta. De su propio vestido de novia. Que también aparece en la animación. Entonces creo que han incorporado aquí muchas cosas muy chulas. Pero bueno, el chaquetón que lleva es precioso. También tiene como esta parte de aquí. Que está completamente forrado por dentro. Por todas partes. Está forrado por todos los paneles de la parte de detrás. Los laterales. Las mangas. Que también son como mangas anchas. Así también muy el estilo de... Eso. Del ocaso de Hollywood. Con las mangas así estilo Harry Potter un poco. Pero de nuevo saben a lo que me refiero. También me gustan mucho los colores que han utilizado. Porque son mucho más variados de lo que realmente imaginaba por las fotografías promocionales. Es decir, hay un blanco más... Un blanco más intenso. O hay un blanco después con un brillo que le añade así como champán. Después encontramos el dorado. Un blanco roto para la parte de arriba del top. Después encontramos este otro blanco para el peluchito de la estola. Y después el chaquetón tiene como... Es un color como blanco roto. Pero que realmente tiene hilo que atraviesa todo lo que es el panel de la tela. Y que tiene tonalidades brillantes. No sé si lo pueden ver. Pero es básicamente el hilo que va todo alrededor. Y que añade bastante complejidad. Entonces, bueno, pues así es como encontramos lo que es la parte de la abertura principal. De nuevo, también está forrado por la parte de debajo. Después tiene estos dos paneles laterales con este precioso patrón. Que de nuevo, para una edición limitada, probablemente lo hubieran hecho embordado. Y le hubieran añadido pestañas. Y ya está. Y nos cobran 80 euros más. Literalmente. Porque por lo demás, pienso que está súper bien. No me esperaba que todo iba a estar forrado. Igual que se iba a acabar por aquí. O así. Pero el hecho de que las mangas también los den. Es impresionante. Después encontramos también estos... Estas manoplas. O guantes como de encaje. Que la verdad quedan bastante bien. Y tienen un elástico con un lacito. Un moñito en color... En color dorado. Y que creo que también puede quedar muy bien. Tanto para ella como para otras muñecas. Que les quieran poner pues algo así. Al igual que también, por ejemplo, este abrigo también puede quedar muy bien para otras muñecas. Es decir... Y además hay muchas posibilidades con ella. Porque puede tener tal cual solamente el vestido. El vestido con el chaquetón. Y el vestido con el chaquetón. Y la estola. Y creo que... ¡Wow! Es probablemente la que más tiene en ese sentido. Y después el vestido como tal. Es un vestido que no tiene manga. Con el cuello bastante bajo. Y después tiene como este collar. También muy de los años 20. Que es de cuencas real. Es decir, no es una pieza de plástico como la de Barbie. Que es una pieza y ya está. Sino que es un collar literal. Con muchísimas perlitas. Y tiene como este añadido. Que es lo que él asegura que el collar esté agarrado a esta parte del vestido. Y después de nuevo el vestido tiene como este corte. Que se acabaría por aquí para las flappers. Y que para ella pues se lo han hecho un poquito más elegante. Y tiene un corte que a mí me recuerda un poco también a Mary Poppins. De alguna forma. Porque tiene un corte de cóctel. En el que se ven las botas. Y después tiene como una especie de cola. Que ahora vamos a ver. Porque le voy a dar la vuelta para que vean como es la parte de detrás. Si ven el color es maravilloso. El brillo que hay. Además es muy suave. Pero como pueden ver es que hay varios colores. Y al principio me quejé cuando vi las fotografías promocionales. Porque pensé que se habían comido este panel. Y que no continuaba el patrón. Pero pienso que probablemente estaba pensado así. Literalmente. Porque le voy a quitar. Pero no quisiera romperlo. Le voy a cortar un hilito que tiene por ahí suelto. Pero creo que no va a ser mayor problema. Pero pienso que probablemente está muy bien hecho. Porque creo que se sentiría demasiado cargado. Entonces que todo el panel de atrás sea así. Está muy chulo. Y después como pueden ver. Tiene la parte de la cola. Que el vestido como tal. De nuevo es un vestido con este rollo flapper. Pero que también hace referencia un poco a como es su vestido de novia de alguna forma. Y tiene dos capas. Una capa interior. De satén muy suavito. Y esta capa exterior con unos pliegues o unas tablas muy muy fruncidas. Y que también ejercen este volumen hacia afuera. Y bueno pues se puede entrever lo que son los zapatos que lleva. Que son dos botas estilo victoriano. En color perla. En color amarillo para la punta. Y las bolas son negras con el tacón negro también. En fin. Es una muñeca preciosa. Que recomiendo al 100%. Y que definitivamente espero que hayan disfrutado pues explorándola conmigo en esta review. Y también les haya servido de ayuda. Díganme que les parece esta tiana. Que les parece el rollo que ha pasado con el 2024. Como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios. Por ahora espero se cuiden. Y les veo muy muy pronto por aquí. Chao. Chao.